Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero mate pero no tengo tiempo Ya perdí todo, solo me queda talento Si no me conoces me presento Solo yo me conozco al cien por ciento Tengo más problemas que pesamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Esta vista gira fama y eventos Todavía no sé si lo merezco Pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto Por dentro galén de bálfaro fresco Cuando no me buscan desaparezco Se sexto y en mi puesto Aunque no tengas de presto ya Soy befi, bajo y modesto Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran Porque no saben que nadie es perfecto Yo ni siquiera lo intento No me sirven tus palabras de aliento Solo quiero vivir lento ya Vivo el momento sin ver al resto Simple y honesto ya Levanto la copa vindo por mi viejo Mi único maestro ya No soy muy demostrativo así que valoras y me muestro Si estabas apuntando atrás de mi espalda Entonces let's go Si estabas lista para hablar de mi Que sea en mi cara que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quedate en mi coraco muerto pa' seguir latiendo Si estabas lista para hablar de mi Que sea en mi cara que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quedate en mi coraco muerto pa' seguir latiendo No, no, no miento Soy yo, lo siento No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Ya no hay lamentos De nada si te represento Fuck Yo solo canto mi vida No busco salida Ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo Pero otra me encuentro Otra no cantando Mateo escribiendo La fama me llama Pero no latiendo Tengo mi estilo marcado de acento No se donde pero se que estoy yendo Buscas el futuro puro Estas viendo Pines pa' quedarme y ya estoy adentro Dejo mi vida en cada renglón Aunque no esté lloviendo Sueño con millones en el cajón Apunto y acierto Me llamo y escucha el contestador No hay money y te cuelgo Ya si fuera por mi te daría amor Pero no te entiendo Si te digo que voy a ser rico ¿Por qué lo presiento? Mate, ya Por mi risa, mi pena, mi esfuerzo Mi noche despierto Ya Todos me decían que no serviría el esfuerzo Y ahora mira donde estamos Preguntame si me arrepiento Si estabas listo para hablar de mi Que sea en mi cara que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi cola que un muerto va a seguir latiendo Si estabas listo para hablar de mi Que sea en mi cara que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Ya Quédate en la money que sigo real no me vendo